Este lunes unos 35.410 estudiantes recibieron el resultado de sus pruebas de bachillerato. El año anterior la cifra fue un poco menor, ya que 35.457 alumnos hicieron estos exámenes. Lilian Mora, directora de Gestión de Calidad del Ministerio de Educación Pública, explicó que los resultados definitivos aún no están listos debido a que a partir de hoy y hasta el próximo jueves se abre un periodo de apelaciones. 35.500 estudiantes son los que realizaron las pruebas y a esos estudiantes es a los que les estamos dando los resultados de las pruebas de bachillerato en este día, hoy en la mañana para los colegios académicos diurnos y por la noche a los colegios nocturnos. Para apelar, los alumnos deben solicitar ante la dirección de su colegio un formulario, justificar en este su reclamo y entregarlo a la misma dependencia. Los recursos de revocatoria es una apelación que el muchacho va a poner sobre el resultado, no necesariamente si se quedó o no se quedó, porque puede ser simplemente que el muchacho no esté de acuerdo con su resultado. Y lo que hacemos aquí es que el joven va a solicitar un formulario al director del centro educativo, ese formulario lo debe llenar, ahí debe poner la justificación clara, tiene que justificar por qué está apelando un ítem, cuáles son las razones y además de eso anexar los documentos que justifiquen su apelación. Tienen tres días para apelar, el próximo jueves termina la ampliación. Estudiantes del colegio Luis Doble Segreda, consultados por Costa Rica Noticias, aseguraron que el examen con mayor dificultad en esta ocasión fue el de matemática, materia que históricamente ha tenido un promedio más bajo. Muy bien, gracias a Dios, gracias a Dios soy bachiller, pero o sea, los resultados sí estuvieron un poco buenos y un poco malos, mucha gente se quedó ahí por un punto y la verdad es que también es mucha injusticia. Bastante bien, mate sí fue un poco complicado, estuvimos cerca de no pasarlo, pero los demás estuvieron muy bien. Me reprobé en matemáticas. ¿Vas a apelar el examen? ¿Sí? ¿Cómo estaban los exámenes en esta ocasión? ¿Muy difíciles? No, o sea, la mayoría sí estuvieron como muy fáciles, el único como que yo veo que sí estuvo como bastante difícil fue en matemáticas. Los resultados definitivos de las pruebas de bachillerato estarán listos en la segunda semana de diciembre.